Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues ya estamos otra vez en el ombliguito de semana, miércoles. ¿Qué tal su día? Espero que todo bien. Uf, pues yo bien, bendito Dios, ando ahí con un poquito de dolor de cabeza. Pero bien, hoy llevé a estos niños a que les cortaran sus uñitas, porque ya traían unas garras. Los tres, ¿verdad Lorca? Y Chabelita y Dodó. Los tres estaban ya con unas garras que, bueno, daban miedo. Y bueno, no los pudieron bañar porque no están bañando a los perritos. Entonces, yo creo que mañana los baño, porque ya tienen un olorcito que, bueno, a León. Están, este, pero todo bien. Bendito Dios, ¿verdad Lorca? Los tienen que operar, los tienen que operar de los, este, de la, de los hiquito porque no, cuidado Lorca, porque no mudaron los, los colmillitos de adelante, de arriba y de abajo. No, entonces me dijo la doctora que es mejor que se operen para, este, para que más grandecitos no vayan a tener problemas con su, con la mordida, ¿no? Con su, con el hocico, con su dentadura. Entonces, eh, me dio fecha para junio, eh, y dice que es mejor que los opere ahorita para, para que se recuperen pronto porque todavía están, este, chiquillos los, los niños. Entonces, pues tienen un año, ya cumplieron un año, un mes, ahora el 17 de mayo van a cumplir, este, un año, un mes, y bueno, nada, fue, tocó día de, de llevarlos al, al veterinario. Pero fue, bueno, todo un show. Los tres, Lorca, que es el machillón, tenía que ser macho, ¿verdad? Este, llore y llore, como nunca salen, eh, no los saco a la calle, eh, porque son muy chiquitos y porque, eh, tuve una, ay, ay, me estás arañando, papito, tú también, Chabela, ya, esténse quietos. Tuve, alguna vez, tuve una anécdota con una perrita que tuve, ninfa, se llamaba una schnauzer, eh, y la saqué al parque, ¿no? Aquí enfrente de la casa, aquí al Parque México. Y la saqué, eh, y en eso, eh, estábamos paseando en el parque, y se vino, vi cómo venía corriendo un perro de estos, mía el labrador, que son muy tiernos, que son muy nobles, ¿no? Este, y venía corriendo hacia nosotros. Y, este, y entonces cuando yo lo vi que venía hacia nosotros, agarré a ninfa, la cargué, y dije, bueno, bien, no la va, este, a molestar. Agarró el perro, se me echó encima, me la arrebató, la agarró de una patita del lado izquierdo, me acuerdo, la trasera, y la empezó a zarandear. Entonces, yo aterrado, este, agarré, quise abrazar a la perrita, y la empecé a oír llorar, ¿no? Horrible, a aullar, a gritar, y la cargué, este, y me acuerdo, fue algo muy chistoso, muy, muy raro, que en eso sentí que alguien me hizo así en la espalda, y la perra pues estaba aullando del dolor, ¿no? Y todo sangrado, estaba yo del pants, me acuerdo que llevaba una sudadera blanca, este, que fue, que era de esas de, cuando estudié en el CEA, que decía CEA, me acuerdo, este, la carrera de actuación, y estaba bañada en sangre. Entonces sentí que me hicieron así, y volteé, y veo a una señora, vi a una mujer, sabía yo que era una mujer, si ahorita ustedes me dicen cómo era la señora, no tengo ni idea, no me acuerdo, solo sé, ahorita, consciente, sé que, y siempre supe que era una señora, fue una señora que me hizo así, volteo y me dice, ¿quieres que le quite el dolor a tu perra? Le digo, sí, y en eso, este, en eso viene la señora, otra señora, una chava, que era dueña del perro, de su perra, y me dice, ay, perdón, le digo, no, ¿cómo que perdón? Oye, este, mira lo que le hizo a mi perra, este, yo estaba bañado en sangre, no, discúlpame que no sé qué, agarró al perro y se fue. Cuando yo volteo, la señora ya no estaba, esta ninfa dejó de llorar, y yo lo que hice al haberme bañado en sangre fue, este, llevarla inmediatamente corriendo al doctor, ¿no?, a la veterinaria que estaba a una cuadra a la vuelta, de donde nos había pasado eso del parque, pero, y ya, ¿no?, la revisó y todo, pues nada, le había desgarrado su patita izquierda, este, y la tuvieron que operar, la, de hecho, se internó la, la perrita, ninfa, mi niña, una schnauzer preciosa, sal y pimienta que tuve, pero, fue increíble, impresionante eso, lo de la mujer esta, que me dice, le quito el dolor, ¿quieres que le quite el dolor a tu perra?, y me acuerdo que le dije sí, y, 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 y vi cómo le puso las manos, mientras yo empecé a alegar con la mujer esta, y cuando regresé, ya había dejado de llorar a la perrita, y ya no estaba la mujer, increíble, ¿verdad?, yo, yo lo cuento y, 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 y me parece increíble, ¿no?, amigos, amigas que me, que les he contado, me dicen, no, pues era un ángel, este, no sé, no sé, pero eso pasó, entonces, por eso, nos, desde esa experiencia que tuve, nos saco a estos niños a, a la calle, porque me pongo muy nervioso, y la gente es muy irresponsable, y en los parques, y en el, y en el, y en el camellón, eh, traen a los perros sueltos, y, y este, y por eso luego los atropellan, este, por eso luego se pierden, y este, y por eso no me gusta sacar a mis, a mis perritos, no, aparte de que son muy chiquitos, son muy, muy chiquitos, intenté llevarlos a Lorca y a, y a Chabelita, este, a los seis meses que nacieron, eh, pero les daba un miedo, se ponían a temblar, se ponían a temblar, y se orinaban, y, y no se movían, y se quedaban, este, echados, sin moverse, no les gusta, no les gusta salir, entonces, miren, aquí en la casa pueden correr muy bien, tienen, eh, tienen todo el espacio, hacen lo que quieren, se suben a los sillones, se suben a la cama, corren en la cocina, a la recámara, a la, a la terraza, me da miedo, de repente alguien, me acuerdo que me dijo, oye, se van acá esos perros, alguien de, de, de ahí del Facebook, ya desde esa vez, ya no dejo que salgan al balcón, ya me, me dio miedo, y me, y me dio coraje que me diera miedo, este, porque, y mira, por precaución, que, bueno, por un lado, ¿no? Entonces, pues, nada, hoy les tocó ir al veterinario, fue en show, les digo, llore, y llore, los llevé en su transportadora, me fui caminando, este, a los tres, porque Dodo tampoco le gusta caminar, ¿verdad, Dodo? ¿Verdad que tampoco te gusta caminar, mamá? A la mamá tampoco le gusta caminar. ¿Verdad, mamacita guapa, que no le gusta caminar? Ya va a cumplir el 30 de mayo, cumple cuatro años esta niña, ay, esta guapa, cuatro años, mi Dodo, ¿verdad, mamacita? Este, amo a mis perros, amo a mis, a mis niñas, mis niños, no soy cariñoso con ellos, ahorita que están viéndome ustedes, siempre, ¿no? Siempre soy cariñoso con mis niños. Este, cuiden a sus mascotas, por favor, ya ven que siempre se los digo, cuiden a sus mascotas, por favor, ¿verdad? ¿Verdad, mamita? ¿Verdad, guapa? En fin, chicos, pues, nada, les mando muchos besos, muchos abrazos, que tengan bonito miércoles. Hoy fue día de mascotas, ¿verdad? ¿Verdad, niños? Dios los bendiga, nos vemos pronto, chao, bonita tarde y cuídense mucho.